Canarias tiene una gran aplicación para empresas que hacen investigación y desarrollo. Nosotros somos una biotech enfocados en generar nuevas soluciones. Extraemos compuestos activos de las cáscaras que se desechan para generar nuestras soluciones sostenibles. La agenda del programa que más nos interesó fue poder visitar parques tecnológicos donde pudimos ver sinergias con otros laboratorios. También poder participar de un evento del ecosistema de startups aquí en Canarias que nos dio un poco más de horizonte sobre en qué tan están avanzados y qué cosas es lo que podríamos desarrollar al momento de mudarnos.